El director del Departamento de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Orizaba, Igor Rojil López, anunció que el próximo 20 de noviembre en la Alameda Francisco Gabilondo Soler se llevará a cabo una carrera de burros, a donde el ganador se llevará 3 mil pesos en efectivo, por lo que hace la invitación a las personas de los diferentes municipios de la región para que participen. A las 12 del día en la Alameda Central, es un evento que queremos volver también otro evento institucional, otro evento del Pueblo Mágico, otro evento de la ciudad de Orizaba para que la gente y para que el turismo sobre todo se divierta, es una carrera que se va a llevar a cabo también en un puente, el puente de la Revolución, el día 21 también es festivo, entonces pues bueno, creemos que va a haber mucha gente en la ciudad de Orizaba y creemos que puede ser igual o más visitado que el día del muertos en el cementerio municipal, que también fue todo un éxito el evento que tuvimos el día primero, con la noche de muertos. Lo queremos también volver una tradición y recuperar algo de lo que es la participación de los municipios aledaños. Tenemos algunos municipios que nos van a mandar a sus candidatos a Rey del Burro, como Soncolco, Isguatlancillo, Mariano Escobedo, hay de varios municipios que nos van a mandar burritos y para la gran final del concurso de purros, del Rey del Burro, el primer lugar va a estar premiado con 3 mil pesos, el segundo lugar con 2 mil pesos y el tercer lugar con mil pesos. Y Gorrojía aseveró que habrá algunas otras actividades preparadas por parte de la Biblioteca Municipal, así como también habrá un encuentro de polo, pero en burro. También a lo largo de la mañana vamos a tener algunas otras actividades, como va a ser una burroteca, vamos a tener ahí algo preparado por la Biblioteca Municipal y algunas actividades en donde vamos a invitar a todos los visitantes, a toda la ciudadanía, a toda la gente que llegue con nosotros a la Alameda. Vamos a tener también ahí junto el Burro Polo, que va a ser un partido de polo, pero subidos en burros, en donde se va a jugar también ahí el trofeo para el equipo ganador del equipo de polo de burros. Se pueden inscribir aquí en el Ayuntamiento de Orizaba, en la Dirección de Desarrollo Humano, o en Comude, en las oficinas del CDO Sur. No, es una categoría general, es una categoría única, tu burro con tu jinete y ya. La inscripción es totalmente gratuita. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.